Trabajaba yo en unas oficinas, tenía yo que limpiar 20 oficinas y 7 baños. Cuenta que un día caluroso, regresando del trabajo, tomó un baño y posteriormente se metió a dormir. Como en la madrugada, por ahí de las 2 de la mañana, 3, sentí que algo me picó en el pie y lo que hice fue con el otro pie empujarlo y taparme. Explica que una araña la picó, dejándoselo así. Cuenta que de principio recibió atención médica en el IMSS, pero debido a que dejó de trabajar por el dolor, ya no se lo proporcionan. Acude al DIF donde le recetan medicamentos, mismos que salen de su presupuesto. Me ayuda para lo que es medicamento, porque el medicamento es caro. El medicamento que me están recetando es caro. Ya es el medicamento que me lo tengo. No sé cómo puedan ayudarme realmente. Son imágenes de Claudia Kiwa, Yesenia Santiago, a quien corresponda.